Lo quise interpretar de una manera bastante jocosa y bueno, la verdad que ha tenido una buena aceptación ante el público aquí en Cartagena. Mira que tenía una entrevista en la televisión y probaron el disco ahí, nada más para ver cómo sonaba y había unas personas ahí que también iban a salir en la TV y ya se sabían la canción y todo y esas son cosas que de verdad me llenan de mucha felicidad, como mi música viaja mares tras mares, ¿me entiendes? Y de verdad que bien contento por todo lo que está pasando con toda mi música y el apoyo que me están dando los medios. Totalmente, bueno eso es lo que vamos a vivir en la noche de hoy en Green Moon. Bombastic, ¿de qué se trata la canción que vamos a lanzar el día de hoy en Green Moon? Bueno, la canción que vamos a lanzar esta noche es una canción que hicimos el amor en ritmo afrolatino, está catalogada afrolatino pero está dentro del género de champeta urbana, ¿me entiendes? Entonces es una canción muy romántica que le canta, ahí le canto al despecho de una forma jocosa pero también una forma muy alegre de la cual la gente puede bailarla, puede cantarla y la pueden pasar bien. Te voy a cantar un pezito de acapella. Dale pues y dice. Esta noche voy a beber pa' olvidarme de la mujer, esta noche yo me emborracho, esta noche el amanecer como dice el dicho por ahí, un trago saca otro clavo. Esta canción es una canción de la autoría Marlon Capri, productor de Medellín y está en la voz mía. Entonces vamos a hacer una cosa bien rica, bien chévere, aparte de eso vamos a cantar todas las canciones viejas desde el 2000 cuando inauguramos Green Moon. Como los buenos, siga la fiesta, optimista, pérdida grande, que tú sabes que Barranquilla y Cartagena siempre. Pero bueno, vamos a hacer de todo, desde el 2000 hasta el 2013, 13 años de música. Bueno, redes sociales, ¿dónde nos encontramos redes sociales? Múrder y Junior Bombaste, redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Bueno, sí, en Facebook me pueden encontrar como el Clickity y Twitter también. ¿Cómo se le trae Clickity? Arroba, E-L-C-L-I-C-K-I-T-I, el Clickity. Twitter y Facebook. En Instagram me pueden encontrar como arroba Merakiat, ¿me entiendes? Ahí pueden bajar mis músicas por Twitter, pueden bajar mis músicas por medio de los links. Por Instagram pueden saber dónde estoy metido, si estoy en Cartagena, si estoy en Medellín, si estoy en Bogotá, si estoy grabando con Bombastis. Ya grabamos una plena de Nantes. Sí, sí, grabamos una plena de Nantes, para que sepan. Sí, sí, grabamos una canción de Nantes. Eso viene para las dos horas, Green Moon, diez veces en las dos horas. Eh, quiero mandarle un saludo, ¿puedo? Ah, claro, claro. Mándole un saludo a Jonathan y para David, que es él. Gracias por el apoyo, hermano. David, que es el DJ ahí en Green Moon. Respect, abrazo de gol, hermano. Tú sabes cuál es la que... Bien. ¿Redes sociales, Junior? Bueno, las redes sociales igual, Junior Bombastic, Facebook, arroba Junior Bombastic en Twitter. Y también quiero mandar un saludo a DJ David, el mejor DJ que está por acá con toda la gente de Green Moon Bardisco. El mejor respect, David, tú sabes, hace long time. Y también saludo para Jonathan, Radia Itata, Díez Víctor Hugo, Díez Víctor H, toda la gente de Cartagena moviendo todos los controles, ¿ok? Bueno, ya saben, la invitación hoy, siete de la noche, en Green Moon, Boom, Boom, Boom. Díez Cobar, no se lo pueden perder. Sorpresas, andan de preaniversario y lo van a gustar el día de hoy toda. Uno de Panamá, Murder Cat. Y también está Junior Bombastic con todo su flow en San Andrésano. No se lo pueden perder, siete de la noche. Allá nos vemos, muchachos. Ok, vamos a estar allá. Ok, ok, sí, de parte de Maraciat, la Mega, ya tú sabes cuál es la única que pega a la plena. Ok. Bra, 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 bra. Y seguimos con más del Megáfono. No.